Hola amiguitos, hola pues este que me dijo mi junior, oye mamá te subieron al face y yo no mijito tranquilo aquí estoy como crees que me subieron de que que me estas hablando una nueva ensalada y me dice no mamá tu video esta en el face y yo dije ah pues enséñame mijito no no me se de que me estas hablando entonces aquí estoy en su computadora y pues en su strawberry y pues no la verdad que no le entiendo nada este mugre de internet esta del pistilo que no hombre esta bien lento la cosa eh el caso es que me estan dando aqui unos shhh calmense amigos no hagan tanto ruido escandalo estos ya sabes estas plantas como hacen de ruido eh son bien ruidosas y bueno ya estoy leyendo aqui los comentarios el primero dice ummm you are very nice ay gracias querida you do a very nice pita marie you look orange like an orange and i like fruits in every colors Ahora, ¿cuál es la siguiente? La persona dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Te amo también! ¡Estás exquisita! ¡Estoy seguro que si estés una fruta! Y serías una fruta, ¡Eres una fruta como yo! ¡Eso seguro! Y luego dice, ¡Saludos! ¡Ay! ¡A Gerardo! ¡Hola Gerardo! ¡Muchos saludos desde Australia! De la señora Fresa, ¡Con mucho amor! ¡Gracias por ver mis videos! ¡Y gracias! ¿Puedo comerlo? ¡Oh, mi querido Señor! Bueno, ¿Estás una fruta o qué? ¿Por qué estarías comiendo? ¿Estás una fruta? No sé, estoy confuso. ¡Ay! Disculpenme, una disculpa que perdí el decoro. Este, bueno, ¿Qué más me dicen? A la tía Pati, háblame en español. ¡Hola tía Pati! ¡Saludos! De la señora Fresa. ¿Y qué más? Este, no, pues a ver, dice... Mamá, ¿qué es esa chile de ahí? ¡Cállate mijito! No, no veas esas páginas. A ver, Bueno, este, La otra cosa que me preguntaban era de que, ¿Qué? Que si las frutas solo tienen semilla, Y quién sabe qué. ¡Ay! Pues mira, Para eso tendría que preguntarle A otro títere, Que es un científico, ¿no? Y que yo, Yo solo sé que soy una fruta, Y que tengo semillas, ¿ok? Y tú, Este, pues, Pues este, Todos los que tenemos semillas somos frutitas. We are fruits, We have seeds. And so, We are very cool Because we have seeds. And vegetables don't have seeds Because they are not cool. Ok, Bye. ¡Novia! Ok, misito, Ya no voy a hacer sus chiles. ¡Novia!